¡Digamos de nuevo! ¡Digamos de nuevo! Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. ¡Maravilloso! Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. ¡Aleluya! ¡Me alabamos, Señor! ¡Bendijo en tu nombre! Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. ¡Oh, glorioso! Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. ¡Maravilloso! Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. ¡Maravilloso! 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 Te darás ¡Aleluya! ¡Maravilloso! ¡Vamos abajo, Señor! ¡Aquí va, Jesús! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Esa vida que usted tiene ahora! ¿No? ¡Ay, gloria! ¡Porqué? ¡Orque viva! ¿Qué más hay en Cristo?! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! Y yo voy a amor a la papia, celería porque hay gozón, ¿Y qué otra cosa hay en Cristo? Hay triunfo, hay triunfo en Jesús Hay triunfo, hay triunfo en Jesús Yo no voy a adorar a la patria suelecer Porque hay triunfo, hay triunfo en Jesús Hay vida, no soy triunfo en Jesús Hay vida, no soy triunfo en Jesús Yo no voy a adorar a la patria suelecer Porque hay vida, no soy triunfo en Jesús Hay triunfo, hay triunfo en Jesús Hay motivo para cantar, hay motivo para alabarle Hay motivo para saludar, para danzar, para llorar Que bueno es alabarte, oh Jehová Que bueno es alabarte, oh Jehová Y cantar, salvos a tu nombre Que bueno es alabarte, oh Jehová Y cantar, salvos a tu nombre Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Dígalo de nuevo Dígalo de nuevo que bueno es alabarte, oh Jehová Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Dígalo de nuevo que bueno es alabarte, oh Jehová Y cantar, salvos a tu misericordia y tu fidelidad cada noche Dígalo de nuevo que bueno es alabarte, oh Jehová Jesús yo te amo Dígaselo a ver, dígaselo, dígaselo Dígaselo, dígaselo Jesús yo te amo a ti Dígalo por qué, por qué Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Aleluya Jesús yo te amo a ti A ver vamos de nuevo Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Vamos iglesia, alábalo, 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 alábalo Jesús yo te amo a ti Dígaselo, él está aquí, él está aquí Yo te amo, yo te amo, yo te amo a ti Oh, gloria, 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 gloria Tú me has amado, porque tú me has salvado Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Una vez más, una vez más, una vez más Una vez más, una vez más, una vez más Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Sí, Señor, porque tú me has amado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Solo la música sin parar, la música sin parar Y es donde te adora, y es donde te danza Y es donde te glorifique, no pares la música Alábalo, alábalo, alábalo Santo, santo Sigue con la música Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sigue con la música Sigue, sigue, sigue Oh, santo Santo Oh, santo Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Dígaselo a él Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Última vez Última vez Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti No dejes de alabarle, no dejes de alabarle Haga lo que usted sienta en su corazón Si quiere gritar, si quiere saltar, si quiere correr, si quiere decir gloria, si quiere decir aleluya, si quiere mover sus manos Pero haga algo, haga algo, haga algo Si usted ama de verdad al Señor, si usted es un agradecido con Dios, haga algo para Él Aleluya 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 Aleluya